Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19.01, con Martín Cuagriata en Controles de Misión. ¿Cómo le va, Martín? Y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Un programa que hoy vamos a estar hablando de alguna forma, de... bueno, de alguna forma no, vamos a estar con la columna Mitos del Futuro, y luego vamos a estar hablando sobre el Día del Libro en la Facultad de Química, cómo se celebró el festejo particular dentro de la pandemia y dentro de lo que es la Facultad de Química y los libros, la divulgación científica. Isaac Asimov, hablaremos con Ángeles Blanco en un programa, pero eso va a ser después, porque este programa comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Ahí, en donde tiembla la música, aparece la voz de Ramiro Sanchis. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Anda bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Acá estamos con el amigo y gran maestro del horror, David Lynch. ¿El maestro del horror? Yo diría que sí. Mirá vos, maestro de muchas cosas, David Lynch. Sin duda, pero creo que justamente a veces uno siente que llegar a la conclusión de que las obras de Lynch, Don, cine de horror, parece como que hay que pensar y llegar a eso, cuando en realidad me parece que es bastante evidente que es así. Lo que pasa es que uno está acostumbrado al horror convencional de género. Claro, claro. O la idea de que el género tiene, digamos, líneas muy férreas, ¿no? Totalmente. Y eso, en general, a Lynch no le importa en lo más mínimo. Ninguna de sus películas respeta las pautas de los géneros en los que terminan por inscribirse, como estoy pensando, por ejemplo, en Wild at Heart. ¿Cómo es en español? Está con Nicolas Cage. Ah, sí, de Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, me salía el título en inglés. Sí, o Mulholland Drive, digamos, que es una película de cine negro, cine normal. Las dos tienen elementos de género, o sea, una wrong movie sería Corazón Salvaje y Mulholland Drive sería un noir, una novela negra, digamos, una película de cine negro. Y sin embargo, en ambos casos, las convenciones de los géneros quedan totalmente obliteradas, por decirlo así. Y en realidad no es una conclusión extraña la que estoy diciendo acá. O sea, buscando un poco para leer antes de hacer el programa, vi que, por ejemplo, no son pocas las listas del mejor horror, las mejores películas de horror del siglo XXI que no tienen, por ejemplo, a Inland Empire, ¿no? Que es el último largometraje más o menos cinematográfico, y digo más o menos porque está filmado en digital de mala calidad, ¿no? Ahora diríamos de mala calidad, porque es una cámara que ni siquiera debía ser HD en su momento, la filmó en la mano, digamos. Pero sin duda, sin duda, y ya entrando más al tipo de horror que nos gusta en esta columna, Cabeza Borradora y Razer Head es una película de horror weird. Lo que pasa es que, en general, lo inquietante domina lo horroroso en Lynch. O sea, sacando algunos momentos, como por ejemplo podría ser en Carretera Perdida, mismo en Mulholland Drive, pero también en Inland Empire, sacando momentos de detención abrumadora. En general el efecto es de lo extraño, lo inquietante, y no tanto lo terrorífico o lo horroroso. Pero esos elementos también están presentes, ¿no? Y me parece que, en ese sentido, la obra de Lynch, que reúne y hace de algún modo también un acopio de todo lo que habían dado haciendo desde Cabeza Borradora o antes, incluso desde los cortos, el alfabeto, la abuela, todos estos primeros cortos de él, la tercera temporada de Twin Peaks claramente reúne todo eso, y es la gran consolidación de este universo ficcional, que si uno se pone a buscar elementos de este mundo de Twin Peaks en las otras películas, también lo va a encontrar. Por ejemplo, Mulholland Drive, en su momento, había sido una especie de spin-off de Twin Peaks, en el que el personaje de Audrey iba a ser la protagonista. Pero eso no funcionó, no le aceptaron esa serie a Lynch, y convirtió al piloto en una película. Por ejemplo, también siempre hay especulación de los fans entre las posibles conexiones entre el mundo de Blue Velvet, Terciopelo Azul, y Twin Peaks. Siempre está esta sensibilidad Lynchiana de estos años 50, tan idealizados como subvertidos, ¿no? O sea, la secuencia con la que comienza Terciopelo Azul es clave. O sea, tenemos este mundo idílico, donde pasa el camión del heladero, y los niños, y los colores estos súper saturados, y el hombre este que está regando las plantas, y tiene un ataque cardíaco o cerebral, o lo que fuese, y cuando cae al piso y la cámara lo acompaña, ve todo este mundo de insectos y podredumbre que hay por debajo del suelo. Entonces, eso ha sido, por supuesto, interpretado miles de veces, como presentar lo que era el otro lado de esos 50 sidílicos. Pero a medida que pasó el tiempo, desde los 80 hasta ahora, esos años 50 se mantienen fijos en Lynch. Y una de las cosas con las que quería empezar este comentario totalmente insuficiente, incompleto, de Twin Peaks, es justamente con uno de sus aspectos no tanto horrorosos o terroríficos, como humorísticos. Y es el personaje de Wally Brando. Wally Brando es el hijo de dos personajes de la primera y la segunda temporada de Twin Peaks. A ver si te acordás. Sí, es el de Andy. Ellos son los que trabajan en la comisaría. Exacto, Lucy, que es la recepcionista, digamos, y Andy, que es uno de los oficiales. Claro. Y luego del final de la segunda temporada, o sea, fuera de lo que nos muestra la ficción, tienen un hijo, que se llama Wally, que lo encontramos recién en la tercera temporada. Y cuando aparece, es un clon de Marlon Brando en The Wild One, con su moto... El salvaje, sí, sí. Exactamente. Y habla en una lengua que parece sacada de una novela de Kerouac, y rápidamente se vuelve ridículo lo que dice. Yo he recorrido, dice, este gran país que tenemos, a veces mi sombra estaba detrás, a veces adelante, a veces a los costados, y a veces no tenía sombra porque era de día. Es una verdad que enseguida uno se ríe. Sí. Pero el discurso, totalmente Bitnik, año 50, está dicho en el 2016, cuando transcurre la ficción, que se estrenó en el 2018, pero más o menos transcurre en el 2016, dicho por un muchacho de 20 años. Claro. Entonces esa especie de cosa fija en el tiempo que tienen los 50, en la hora de Lynch, es interesante en sí misma, y en relación a, por ejemplo, los usos de la tecnología en Twin Peaks, por ejemplo, justamente Lucy, el personaje este de Lucy es completamente incapaz de comprender un teléfono celular. Sí, no, no, pues sí. Entonces cuando ve a alguien que está hablando y entra... Tiene problemas para manejar la centralita también, que es antiguo. Exactamente. Entonces la tecnología parece como nunca del todo cristalizada en nuestro presente. O aparece convertida en cosas que son incomprensibles. Cuando empieza la serie, vemos una especie de caja de cristal, la tercera temporada. Sí, sí, la tercera temporada. Vemos una especie de caja de cristal rodeada de tecnología de punta, computadoras, como una especie de servidores y cámaras y todo, esperando que se manifieste una entidad misteriosa. Y ahí de golpe tenemos unida tecnología de punta, una tecnología que incluso está ausente de la vida diaria de los personajes. Sí, porque Twin Peaks es un pueblo también, y posibilita eso el pueblo de aislarlo idílicamente. Claro, pero todos los demás personajes que no pertenecen incluso al pueblo usan una tecnología extrañísima que parece retro. Por ejemplo, el personaje que hace David Lynch, Gordon Cole, usa unos audífonos, ¿cómo se llamaría? Sí, audífonos. Audífonos para sus problemas de audición. Pero son antiguos. Son antiquísimos. Incluso hay fans... Viste, Pablo, que Twin Peaks ha dado que hablar en las redes de maneras increíbles. Hay teorías para todo. Yo soy muy fan de esas teorías, entonces cada tanto leo en los foros y páginas wikis de Twin Peaks, y hay un fan que identificó exactamente el modelo de ese aparato, y sí, pertenece a los años 50. Entonces, esas mezclas de tecnología, los celulares que usan suelen ser celulares viejos, entonces hay todo como una especie de suspensión en el tiempo de los usos de la tecnología. Y además, esa tecnología está puesta al servicio de algo que en esencia es de monológico, porque esa entidad que están tratando de atrapar, luego es presentada por este personaje que interpreta a Lynch, Gordon Cole, como una especie de antiguo demonio sumerio. Es cierto, es cierto. Pero también está vinculado, también, en algún momento, a una especie de experimentos nucleares, ¿no? Bueno, ahí está. Y además, fíjate todos los niveles que tenemos, ¿no? Tenemos un nivel de tecnología que rebasa lo que nosotros, como espectadores, conocemos. Tenemos un nivel de tecnología que damos por antigua, por perimida ya. Tecnología que pertenece al horizonte de los recientes. O sea, si uno ve por la calle a alguien con un celular viejo, no le parece tan raro, ¿no? Tenemos todos esos niveles. Un nivel completamente esotérico, místico, que también tiene mucho que ver con cosas que ya se habían hablado en las primeras temporadas, ¿no? De estas fuertes entidades demoníacas. Y además, una fecha muy específica, que es en julio de 1945, ahora me acuerdo si es 1945 o 1946, estoy fallando, que es la primera prueba nuclear. Es la primera detonación de un aparato nuclear, una bomba, que fue una prueba antes, por supuesto, de Hiroshima, ¿no? Y esa detonación primigenia, primaria, nuclear, es para muchos teóricos lo que da comienzo a lo que ha sido dado a llamar el antropoceno. El antropoceno como esta era geológica, este periodo geológico donde la actividad humana deja una marca geológica. ¿Y por qué es así? Bueno, porque a partir de esas explosiones hay rastreables capas de minerales depositados, radioactivos, que no hubiesen estado allí de otro modo. Entonces, ese momento fundacional, si se quiere, de esa era en la que estamos viviendo, de cambio climático, extinciones en masa, etcétera, bueno, pandemias también, porque no que antes no las hubiera, pero sabemos que la globalización y la modernidad y el transporte masivo hacen que estas pandemias se esparzan mucho más rápido que antes. Y lo que estamos viviendo ahora, que digo, porque ha habido pandemias mundiales, pero no ha habido pánicos mundiales al mismo tiempo, gracias a las redes sociales y los whatsapp, que se viralizan al mismo tiempo que viene el virus. Exactamente. Entonces no es la mera pandemia, como la peste, la gripe, que siempre hubo, sino es un fenómeno completamente nuevo que se vincula a todos estos aspectos de lo que algunos teóricos llaman el antropoceno. Y Lynch elige precisamente la consensuada fecha de comienzo del antropoceno, 16 de julio, ahora me acordé, de 1912, entre 45 y 46, habrá algún oyente que lo sepa seguramente, para poner en su mundo ficcional, que es tanto de Lynch como de su coautor, Mark Frost, que es importantísimo mencionarlo, Frost. Lynch obviamente seguro se debe estar encargando de todos los aspectos visuales, sónicos, etcétera, pero el guión está coescrito con Mark Frost, que además ha escrito libros. Estuvimos hablando de Mark Frost en Un millón de umbrales aquí, y una de las cosas que me enteré, es que es un experto en conocimiento esotérico. Exacto, y es un colgado de la ufología y un montón de temas que él los vincula siempre a sus ficciones. Yo tengo los libros que escribió él sobre el universo de Twin Peaks, y ahí es un lugar donde estos fans, dados a las teorías y todo, entre los que me incluyo, tenemos un festín de referencias y cosas que no están narradas en la serie, pero que Frost nos cuenta en estos libros. Bueno, más allá de eso, en la serie misma, en la tercera temporada, como se puede todavía ver en Netflix, y etcétera, tenemos este momento clave en el universo ficcional en el que entran a nuestro mundo estas entidades demoníacas. O sea, la explosión, la primera detonación de un arma de destrucción masiva... Me fijé, ahora es 1945, comienza la era nuclear, digamos, la era atómica. Ahí está, ahí está. Esta primera detonación que da comienzo a la era atómica en la que vivimos, al antropoceno, es en el mundo ficcional de Frost y Lynch, el punto de entrada de estas entidades como Bob, que era el demonio clave, digamos, de la primera y la segunda temporada, y también de algún modo de la película Fire Walk With Me, y también entra esta entidad que se llama Judy, que es la ficción, que ya había sido anunciada en mi momento favorito, que es predecible porque es mi momento favorito de la película Twin Peaks Fire Walk With Me, que es el momento en que aparece David Bowie. Ah, claro. David Bowie hace de Philip Sheffrey, Philip Sheffrey es un agente del FBI, como lo es también el personaje de Cael, exacto, como es Gordon Cole, o el personaje de Cael McCracken, que es este, ¿cómo es? ah, Cooper, Cooper, Dave Cooper, Dave Cooper, sí, exactamente, Dave Cooper, eso es parte de esta fuerza que la llaman la Blue Rose, la rosa azul, pero había estado desaparecido desde hace muchos años, e irrumpe en los cuarteles generales del FBI de un modo muy extraño, como no es todo detectado por las cámaras, y le dice a Gordon Cole, que vivimos dentro de un sueño, pero no se sabe el sueño de quién, y entre otras cosas, le dice que ha estado rastreando y que no quiere hablar de Judy, eso lo dice en la película, típicamente en Lynch es como una especie de cosa, no sé, quítur, inconducente en la ficción, no sabemos para qué se nos dice eso, porque no pasa nada con eso después, pero en la tercera temporada es retomado, y ahí tenemos mucho más de qué hablar para hablar de Judy, que es esta especie de entidad archidemoníaca que es la que entra a nuestra dimensión de algún modo en esas cosas. Hay un episodio con Mónica Bellucci, ¿no? Sí, que dice lo mismo. Se dice una y otra vez, vivimos dentro de un sueño, que es la clave, ¿no? Dice lo mismo que vendría a haber dicho, que dijo David Bowie, o el personaje de David Bowie, en la película En Fire Walk With Me. De hecho, Philip Jeffries, que desaparece en esa película, vuelve a aparecer en la tercera temporada, convertido en una especie de resplandor o halo en el vapor que sale de una caldera. Entonces, ahí ya se combinan tantos géneros contemporáneos, desde el weird hasta el bizarro. El bizarro es un género mucho más del absurdo, ¿no? Que puede también tener que ver con el horror, el bio-horror, el horror de modificación corporal, kronenbergiano, por ejemplo. Todo eso tiene una variante, por decirlo así, grotesca y absurda que se llama bizarro. Es un género o subgénero relativamente reciente que está siendo muy... Está empezando a ser muy cultivado, por ejemplo, en España, donde hay una editorial especializada que se llama Orsini Press. Ahí está la editorial y en Colombia hay una editorial que se llama Vestigio que también está empezando a incorporar todo esto al contexto de la literatura latinoamericana. Bueno, el bizarro es este género literario específico y es inevitable pensar que Lynch también incurre en eso al poner esta conversión de un ser humano en algo que no queda claro realmente que es. Es el halo, la luz, por lo tanto, es el efecto sobre el vapor, es la caldera. Lo único que sabemos es que Gordon Cole en un momento dice sí, esto se sabe por Philip Jeffries que ya no es humano. Ya no es humano. Sí, sí, sí. Una pregunta, y el demonio ese sumerio que estás hablando, ¿se puede vincular todo esto con Lovecraft? Y bueno, como un mal antiguo humano que vuelve, sí, por supuesto. Lo que pasa es que una de las cosas que se conviertan como en el estribillo de esta columna, Pablo, es que todo es Lovecraftiano. Todo es Lovecraft, bueno, todo no. Si decimos que todo es Lovecraft, después nada resulta que es Lovecraftiano. No, es que está como, a ver, es como si fuera una especie de código genético que está disperso, ¿entendés? En el horror, estoy hablando básicamente de estos géneros literarios, por supuesto, no sé, en la ficción de Daniel Mecha, por dar un referente de acá, no hay nada a Lovecraftiano, o sea, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? No, y el hecho de que sean indios de un demonio sumenio, viste, que también, yo qué sé, podríamos hablar del exorcista, lo que sea, pero todo nos lleva a Lovecraft, no sé por qué. Porque el horror es, no me acuerdo que nadie ha dicho que después de Beethoven toda la música es Beethoveniana. Ah, de acuerdo. ¿No? Esa es una cosa que está dicha por ahí, ¿no? No sé, ahora, si la dijo alguien, o es una de esas cosas que uno cita como Ladran Sancho, viste, que no lo dijo nadie, pero bueno, no entiende a qué se refiere, ¿no? O sea, todo el pop es bitlesco después de los Beatles, de alguna manera. Bueno, todo el horror es lo de Krastiano, después de Lovecraft, y eso sobre todo se nota en las obras que intentan no hacerlo. O sea, en el esfuerzo que hay que hacer para romper eso, y lo fácil que es volver al lugar lo de Krastiano. ¿No? Por eso es ineludible la presencia de Lovecraft y basta con hacer Weird, ¿no? Para, como hace Lynch, lo haga consciente o no, o sea, no me interesa. Sí, o haya leído o no a Lovecraft. O haya leído o no, o sea, a ver, cualquier novelista de algún modo contemporáneo tiene una marca en el Ulises, aunque no lo haya leído, o en Moby Dick, ¿no? O yo qué sé, se pueden nombrar tantos autores que han quedado de algún modo impregnados al género, a la cultura, en general, lo que sea, y Lovecraft es uno de ellos. O sea, todo el horror es lo de Krastiano después de Lovecraft. No, pero aparte, ese horror que estás mencionando vos se vincula con el horror de la era atómica también, que obviamente Lovecraft lo previó, digamos, lo anticipó. Bueno, mira, te pongo un ejemplo bien claro, ya nos vamos de, nos estamos yendo de The Hinch, pero la última película de Godzilla, la última versión no japonesa de Godzilla, que es esta del universo de los monstruos, ¿no? Como que está King Kong, Godzilla, bueno, es una especie de obra en progreso que hay. La manera que tiene de presentar a Godzilla es como una especie de entidad antiquísima que sirve como de guardián de un equilibrio que hace que estas entidades también monstruosas no dominen la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo de Kraskeano, ¿no? Y si lo relacionamos con la versión más clásica de Godzilla, que era esta criatura mutante producto de la radiación, lo cual en el Japón de los años 50 bastante entendible que se piense algo así, ¿no? Ahí tenemos como el nexo entre horrores nucleares, Lovecraft, criaturas incomprensibles y antiquísimas, demonios, mitológicos y Lynch seguramente, por eso digo, sea que lo hizo, capaz que lo sugirió Frost o quién sabe, pero sé que Lynch lo leyó o no, no tiene ninguna importancia. No, está en el espíritu de los tiempos también, o en el espíritu cultural de los tiempos. El hecho es que Twin Peaks, The Return, o sea, la tercera temporada, une todas estas puntas del horror contemporáneo y de la ficción especulativa, fantástica, inquietante, lo que quieras, contemporánea. Por eso me parece una obra clave. Me aburre muchísimo la discusión sobre que la segunda de la primera o la primera temporada son mejores porque como serie, bueno, está bien, se puede analizar, por supuesto, todo desde la especificidad de la ficción televisiva, incluso cinematográfica, ahí que alguien venga a decir que la primera temporada es mejor, lo entiendo, pero me resulta totalmente aburrido. No, pero yo creo que esta tercera temporada de alguna forma, y creo que lo estamos confirmando ahora, anticipa y, digamos, se adelanta unos 10 años por lo menos a lo que van a ser las series. O sea, las series se van a ir pareciendo cada vez más a esta tercera temporada en cuanto a independencia, en cuanto a no obligados a que los episodios sean más autónomos, en fin, a crear un universo. Claro, Twin Peaks, con todo lo que hizo por la historia de las series, no llegó a cuajar como un estilo definido de ficción televisiva por entregas, eso más bien tuvo que ver con Lost, por ejemplo. Uno mira Archivos X y está muy claro cómo la serie, para la serie es como inevitable tener capítulos que sean autoconclusivos. Claro. También tiene estos otros que son los que van haciendo la famosa mitología de la serie, pero cuando uno llega a Lost, en Lost la distinción entre capítulos autoconclusivos y capítulos de la mitología de la serie, se destruye por completo, todos los capítulos son de algún modo mitología, por más que algunos sean un poquito más... Pero Lost, por ejemplo, o este... está obligada a explicarse, a tratar de cerrar, digamos, ¿no? Y Lynch dice que no va a explicar y eso que parece que va atenta a todo contra nuestra forma de ver ficción, es la que está generando, abre espacios y anticipa. Es que Lost, para todos los géneros que tocó, no abundó en lo que llamaríamos weird. O sea, Lost empezó como historia de fantasmas, muy clásica en ese sentido, relatos de náufragos, pasó a la ciencia ficción, terminó en la fantasía, o sea, Lost tuvo un abanico de géneros, pero ninguno de esos géneros tenía este tipo de apertura al incomprensible que puede tener el weird. En cambio, Lynch, que viene haciendo esto de fines de los 70, Desde siempre lo hizo eso. Claro, desde siempre lo hizo, explicar no es parte de su vocabulario. No, 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 no. Lo explicó, sí. De hecho, yo diría que en Twin Peaks 3 hay hasta más explicación que en otras, porque el apoyo que tienen toda esta suerte de mitología ya establecida, donde tenemos las criaturas del Black Lodge, que es como se llama este universo, y la sala roja con las cortinas, y el anillo, y todo esto que uno ya vio antes, de algún modo está como preexplicado, por más que obviamente nadie sabe cómo diablos funciona ese anillo, pero sabemos que tiene un efecto y sabemos que por algo en la tercera temporada alguien se lo pone o alguien se lo saca, sabemos que está esta idea de los dobles, o sea, por eso están todos los tópicos imaginables del inquietante y el horror. El doble está desde la, a ver, desde la primera temporada o definitivamente desde el final de la segunda temporada, donde tenemos este desdoblamiento de Cooper en un Cooper bueno y un Cooper mal. es que todo todo el universo Lynch se atraviesa de, como decías vos al principio de la columna, hay un pueblo que está bueno y por dentro hay un infierno debajo, hay oscuridad y luz, y hay seres que pasan de uno al otro que pasan de uno al otro llegar. A ver si quiere llegar Laura Palmer en las primeras temporadas es el misterio digamos quien mató a Laura Palmer como se vendía un poco la serie en algunos lugares en la tercera temporada tiene un rol de algún modo más lateral pero es una de las preguntas más interesantes para hacerse es por qué Laura Palmer tiene esa especie de efecto increíble en todos los que lo rodean no se puede explicar meramente por la belleza es una figura angelical pero también es una figura demoníaca entonces y en la tercera temporada eso está como de algún modo no digo explicado pero presentado en términos muy muy gnósticos si se quiere en la escena del célebre digamos capítulo 8 que es como el clásico ya indudable de la temporada en la cual vemos al gigante que era este personaje que aparecía ya en las primeras temporadas contemplar esta aparición de la bomba nuclear y de estos demonios y a manera de respuesta enviar una esfera dorada en la que vemos la cara de Laura Palmer es impresionante claro entonces nos quedan un minuto no hay manera de nos fuimos al diablo pero yo quería leerte estaba buscando un texto de Lynch que lo posteé hace poco que dice una película debe valerse por sí misma es absurdo que un cineasta necesite explicar con palabras lo que significa una película el mundo de la película es un mundo creado en el que a veces la gente desea entrar para la gente ese mundo es real si descubren ciertos detalles sobre cómo se hizo acerca de los significados la próxima vez que vean la película esos conocimientos participarán de la experiencia y la película cambiará considero muy valioso conservar ese mundo y no decir nada de cosas que podrían destruir esa experiencia no se necesita nada que no esté en la obra la explicación es como una especie de reducción también es cierto que indudablemente el cine de Lynch parece demandar más explicaciones que otros perdón y dice otra cosa la gente se queja de que les cuesta entender una película pero yo creo que entienden mucho más de lo que creen todos hemos sido bendecidos con la intuición todos tenemos el don de intuir cosas sin duda está claro que desde ahí trabaja Lynch exacto y así funciona Lynch también es cierto que yo te decía hay películas que uno siente que entiende más fácilmente pero quizá lo que debemos preguntar es que quiere decir entender por qué las ficciones tienen que cerrar en términos de famosos cabos sueltos plot holes de Lynch a Lynch a eso no le interesa no le importan lo más mínimo el concepto de cabos sueltos no tiene valor y de hecho cuando lo presionaron para que diga en Twin Peaks quién mató y resuelva el crimen se derrumbó la serie y cayó empicado en el público y los productores que lo presionaron eran porque pensaban que el público quería que se supiera quién mató a Laura Palmer y de algún modo toda esta proliferación de entidades demoníacas es una manera de apartarse de que la gracia de la serie era saber quién mató a Laura Palmer y lo que utiliza es un método parecido al de la poesía en el sentido que uno va viendo por ejemplo la tercera temporada de Twin Peaks e intenta intuir qué va a pasar qué me está diciendo y encontrás una explicación que al siguiente episodio se tira abajo yo creo que todos necesitamos todos sabemos que no podemos interpretar porque está claro que el juego consiste en que no hay una interpretación que pueda considerarse mejor que otra no hay un lugar privilegiado o sea el delincho donde se nos va a explicar por qué pero a la vez o al menos esto me pasa a mí me ha pasado con Lost también la necesidad de explicar algunas cosas está ahí la necesidad de teorizar de tratar de encontrarle la vuelta eso me parece que explica todo esto que te decía hace un rato de la proliferación de hipótesis de teorías de espectadores tratando de dar sentido a lo que en última instancia no lo reclama o lo reclama de un modo particular y de hecho eso es lo que llamamos weird en esta columna eso es la mejor definición de weird algo que no entendemos nos demanda una comprensión no funciona con las pautas clásicas de la narrativa pero algo captamos también estamos captando un sentido general intuitivamente y sabemos que no es arbitrario en esta instancia que no es al azar que tiene un patrón su propia lógica es lo que pasa en las ficciones del hebrero es uno de los vínculos pendientes de la obra del hebrero y el cine de Lynch sin duda hay vínculos yo sostengo eso hay que hacer ese trabajo que vincule lo he conversado y he ido anotando cosas pero yo creo que entre Lynch y por lo menos en lo que hablaban de su autopoética los dos hay muchos vínculos sin duda que sí Ramiro Sanchís gracias por estar en la Máquina de Pensar te iba a despedir con una canción que a mí me gusta mucho de Bowie que es Cat People y que de alguna forma te vamos a despedir con esa me encanta nos vemos chau chau muy bien amigos ahora en la Máquina de Pensar en este último bloque vamos a estar conversando en torno a una experiencia interesante ya lo saben lo estuvimos conversando aquí que el Día Nacional del Libro fue el 26 de mayo pero bueno queríamos conversar con Ángeles Blanco sobre qué pasó en la Facultad de Química ¿cómo andás Ángeles? ¿andás bien? hola ¿cómo andás Pablo? ¿todo bien? bien 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 la verdad que estamos aquí trabajando en la radio pero en realidad en general nos estamos volviendo de a poco a la actividad y me imagino que en la universidad puede suceder algo parecido bueno sí claro en realidad ha habido como un desarrollo importante como de las clases a nivel de las plataformas ¿no? o sea virtuales virtuales la universidad ya venía como con un desarrollo fuerte en eso así que bueno mucho mucho de trabajo se canaliza por ahí claro que hay otras situaciones donde situaciones más de laboratorio bueno especialidades que requieren ahí como mayor presencialidad que bueno sí necesariamente tenés que estar ¿no? pero yo diría que la virtualidad vino vino fuerte vino para quedarse si vos y mirá yo creo que en algunos casos por supuesto que no en todos ¿no? pero bueno me parece que la universidad lo tiene como muy dominado el tema así que vamos bien me parece no la pregunta era porque digamos si hay mucha actividad virtual ¿cómo se hace por ejemplo para celebrar el día del libro en la facultad de química si no van a la facultad de química claro ahí está bueno es una experiencia que nos pareció interesante primero como para unir esos dos universos ¿no? que no están tan separados digamos entre sí pero pero que bueno a primera vista sí como puede ser el universo del libro de la cultura de las letras ¿no? con bueno con las ciencias naturales y las más llamadas ciencias exactas digamos y bueno entonces se nos ocurrió esta movida de celebrar el día del libro apelando a que bueno los docentes y los investigadores recomendaran y en tiempo récord porque lo hicimos así como en muy poquitas horas digamos pudieran recomendar esos libros que podían ser bueno de divulgación científica o de ficción vinculada a la ciencia la idea era de que bueno vos a través de un libro ¿no? sabiendo las lecturas del otro uno conoce un poco más a la otra persona ¿no? no hay nada como ir a la casa de una persona y ver si tiene biblioteca o no y ahí podés sacar algunas conclusiones entonces era una forma como de acercarnos digamos a ver qué leen los investigadores cuando no están leyendo papers y cosas para su trabajo de investigación lectura por placer y además perdón es un complemento también de muchas veces la falta de referencias o la excesiva abundancia de referencias que hay en internet o la debilidad del pensamiento de la crítica literaria entonces una de las cosas importantes es la recomendación o sea qué estás leyendo vos qué me gustó a mí hay un detalle que nos dije Ángeles Blanco vos estás en la unidad de comunicación de la facultad de química ¿no? exacto desde ahí dale sí 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 ahí está me encargo de la comunicación en la facultad de química y bueno entonces esto como herramienta de conocimiento mutuo digamos pero también ahí va con ese fin de utilidad es decir para una persona que no provenga del campo de la ciencia bueno aquellos libros títulos digamos que puedan ser de interés bueno para no sé para que le interese a una persona que yo que sé viene del campo no sé de las leyes o de la arquitectura por ejemplo que le interese abordar un libro que tenga su credor que tenga ese costado con la ciencia y por qué no también para descartar vocaciones científicas ¿no? en los más jóvenes bueno alguien me preguntaba la otra vez si esto puede servir para un estudiante que bueno está como definiendo su carrera y bueno sí me parece que lo que te puede recomendar un profesor titular con él de química orgánica sí puede ser interesante y estimulante para que bueno para que te metas ahí en ese lugar ¿no? claro claro y cuál fue la cosecha digamos porque obviamente debe haber sido mucha gente muchos investigadores que en sus tiempos libres porque hay un detalle lo que decías vos hay como un divorcio entre lo que parecía la literatura porque en el fondo de ese divorcio es las letras las humanidades y la ciencia ¿no? la idea de que la ciencia utiliza el libro con fines utilitarios de investigación de conocimiento y en el caso de la literatura que utiliza el libro con fines artísticos de experimentación de ampliación del universo personal en fin como es el arte ¿no? claro tal cual sí, sí, sí eso sí pero en el medio hay muchos cruces también ¿no? no es tan claro y es un desafío y aparte es interesantísimo ¿no? como hacer coincidir esos dos universos claro y vos me preguntabas por la cosecha y la cosecha fue inesperadamente positiva porque yo te podría decir que el día anterior me ocurrió la idea y bueno y lo conversamos así con el decano y demás y todo eso hicimos la convocatoria y bueno y esa a primera hora del otro día y esa misma noche anterior me estaban llegando títulos y aparte donde se había comprendido perfectamente bien la consigna que la consigna justamente era eso ¿no? divulgación científica ficción vinculada a la ciencia y bueno me llegaron cosas interesantísimas no sé si querés que yo te podría decir que confirmé algunas certezas y también me llevé algunas sorpresas lindísimas sorpresas ¿no? hay dos autores hay dos autores de todas las recomendaciones que me hacen que son dos nombres paradigmáticos de la literatura del siglo XX uno es como bueno como puede ser Isaac Asimov por un lado nombre referencial de la ciencia ficción no necesitamos presentarlo y Primo Levi por el otro Primo Levi sorprendente Primo Levi que era químico ¿no? Primo Levi era químico pero era escritor claro yo me sentía en falta porque conociendo ahí un poco más sobre la obra de la vida de Primo Levi me había pasado ese detalle que claro era químico de formación tenía una vocación muy fuerte definió su vocación en la adolescencia y escribió un libro que se llamó el sistema periódico en el año 1975 que creo que son cuentos yo no lo leí son cuentos de ficción ahí está son libros de ficción creo que el disparador son los elementos de la tabla periódica o sea está vinculado con el tema de la quinta y lo que me parece interesante en algunos de los pasajes del libro se menciona o sea se referencia a las analogías ¿no? sabemos que con Primo Levi la vida y bueno y la obra de Primo Levi está marcada otra gente por la segunda guerra ¿no? y la persecución y el holocausto la experiencia en el campo de concentración que él estuvo a punto de digamos de sucumbir ahora estoy pensando pero se salvó porque sabía alemán hablar en alemán y sabía hablar en alemán porque era ingeniero químico farmacéutico ¿no? claro bueno es más se salvó por eso pero también por su oficio de químico claro porque trabajó en un laboratorio no sé de dos aéros de situación aparentemente lo salvó digamos a los trabajos forzados que bueno en un campo no recuerdo bien en qué campo estaba pero en el frío este espantoso en Polonia y en las condiciones horribles estaba en Auschwitz estaba en Auschwitz bueno entonces digamos que la química podríamos decir de alguna manera le salvó literalmente la vida y sí literalmente literalmente y él por ejemplo en uno de los pasajes habla habla del zinc ¿no? y de pero bueno el zinc como un elemento dócil ¿no? dice él ante la fusión con otros ácidos pero es también resistente al ataque en estado puro y entonces es lo que dice utiliza este elemento dice para que la vida para que la rueda dé vueltas para que la vida sea vivida hacen falta las impurezas hace falta la disensión la diversidad el grano de sal y de mostaza el fascismo no quiere esas cosas las prohíbe quiere que todo el mundo sea igual y tú no eres igual yo soy la impureza que hace reaccionar al zinc soy el grano de sal y de mostaza ¿no? o sea en un contexto de la rianización digamos ¿no? y de que todo tiene que ser homogéneo y de la este bueno nada hay una reivindicación de la diversidad ¿no? y el grano de mostaza también tiene cuestiones bíblicas también tiene cuestiones de resonancias bíblicas también netamente ¿no? como de ahí está del Nuevo Testamento y bueno entonces esa es una de las sorpresas que necesitan y la otra de las sorpresas tiene que ver con breve historia de la quinta es un libro de 1965 de Isaac Asimov que bueno es un repaso digamos por la historia de la química desde a ver desde los albores de la humanidad pasando por la Grecia clásica toda la época de los alquimistas que es algo como súper pintoresco en la edad media y después bueno adentrándose ya en todo el tema de los grandes descubrimientos el descubrimiento de la tabla periódica en fin un montón de cosas ¿no? esa es la divulgación de Isaac Asimov y aparte me imagino que de ser no tenía ni idea de ese libro pero me imagino que de ser muy entretenido pero claro o sea digamos que que este libro de 1965 por ahí claro tienen conceptos que por ahí ya fueron superados ¿no? o sea si lo mirás con cabeza científica pero pero bueno en todo caso sirve para toda esa exploración y toda esa cosa este es lo que hace es como un desarrollo digamos desde la historia de la humanidad a través de la química ¿no? y eso es lo que lo hace atractivo yo si querés te leo un fragmentito en el que tenemos tiempo pero en el primer capítulo lo que trata de la antigüedad habla de la piedra y el fuego ¿no? me gusta acordar mucho a Carl Sagan pero bueno de Carl Sagan no vamos a hablar de esto porque también está entre los recomendados entonces él dice que los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se salían de la naturaleza tal como la encontraban el fémur de un animal de buen tamaño o la rama arrancada de un árbol eran magníficos barrotes y qué mejor proyectil que una piedra con el paso de los gileños los hombres primitivos aprendieron a atasar las piedras dándoles un borde cortante o una forma que permitiera atasarlas fácilmente el siguiente paso concisió en unir la piedra a una fila de madera atasado por este propósito pero de todas formas sus piedras atasadas seguían siendo piedras y su madera atasada seguía siendo madera sin embargo ahora un momentito perdón la antigüedad la antigüedad en este hombre que se llama Isaac Asimón estoy leyendo acá que dice entre otras cosas perdón que te diga es un libro muy ameno en el que se puede aprender cualquiera que no tenga concepto ni base de esta ciencia de la química pero también señala que fue superado por las investigaciones y que incluso hubo alguna cantidad de errores también pero no importa lo importante es estar en el enfoque lo que nos interesa y también el tema de cómo presenta y sigo con el texto sin embargo ha habido ocasiones en que la naturaleza de las cosas sí cambiaba un rayo podía incendiar un bote y reducir un montón de semillas y restos pulverizados en nada recordaban a los árboles que había antes en el mismo lugar la carne concedida mediante la taza podía estropearse y oler mal y el jugo de frutas podía agregarse con el tiempo o convertirse en una vida extrañamente simulante este tipo de alteraciones en la naturaleza de las sustancias acompañadas como a veces descubrían los hombres de cambios fundamentales en su estructura constituyen el objeto de la ciencia que hemos dado en esa más química y una alteración fundamental en la naturaleza y en la estructura de una sustancia es un cambio químico o sea se está hablando como de cosas básicas pero claro todo el relato es lo que vale las formas las que valen no demuestra también una vez más demuestra que para escribir se necesita un estilo personal que podés escribir de cualquier información aún la más árida que si se escribe con un estilo personal que claramente Isaac Asimov lo tenía vaya si lo tenía con todo lo que escribió cambia cambia esa información sí totalmente y bueno además un autor muy prolífico incluso en todos esos temas de divulgación científica hay otro libro de él que me recomendaron del año 79 el principio del fin que bueno ahí ya es una recopilación de artículos suyos de ensayos suyos y que bueno que tiene que ver con reflexiones sobre el origen de la vida el impacto de las tecnologías en la vida cotidiana el tema de las energías del ahorro energético cosas o sea cosas temas que están muy en boga hoy y que ya en el año 79 él los exploraba maravillosamente ¿no? y de alguna forma estuvimos hablando digo en el primer bloque con Ramiro Sanchís antes estábamos hablando de David Lynch también cómo se vincula esto que estemos viviendo una era atómica después del año 45 y bueno cómo eso estamos viviendo en otro tiempo y se nota se nota por más que nos parezca tan lejano que yo estamos vinculados por estas estas transformaciones que se dan a nivel de ciencia pero claro si, si no ni hablar eso eso es así o como decía el viejo McLuhan como que cambia nuestra sensibilidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías en definitiva es eso cambia nuestra forma de relacionarnos con el mundo con el entorno aunque no nos demos cuenta o aunque querramos estar aislados digamos y no aceptar el cambio sí porque el mundo cambia a nuestro alrededor así que nuestra forma de ver entender y sentir las cosas cambian con eso y aparte digamos estamos hablando de la química pero también podríamos decir algo que no no somos conscientes de que estamos todos muy vinculados digamos que somos animalitos digamos sociales y que por más que vos decís alguien yo me voy hay un espíritu de los tiempos que nos envuelve a todo y que y que bueno digamos nos contamina para bien o para mal estamos unidos a través de eso y no es solo cultural o no es solo ideológico yo me imagino que también es científico digamos es material en ese sentido claro sí 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 eso sí así que bueno te sigo nos quedan tres minutos nada más se me terminó ya el programa nos quedan tres minutos simplemente decir McLuhan entre otras cosas dijo que el medio es el mensaje me quedé pensando y que vivíamos él dijo en los años 50 que el medio es el mensaje y que vivimos en una aldea global y es impresionante digamos cuando hablamos de redes sociales estamos hablando más de el medio que del mensaje el medio las redes condiciona cualquier mensaje no no es impresionante cada vez más asistente su pensamiento si querés tres títulos más como para lo último solo para recomendar en la lista no podía faltar Carl Sagan los dragones del ED ni Cosmos obviamente los títulos de referencia Cazadores de microbios de Paul de Cruz de Cruz que bueno eso es como una exploración debería estar muy de moda Cazadores de microbios ah bueno claro es un libro para la pandemia ahí va un libro para leer en pandemia lectura obligatoria que lo que bueno es explorar un poco la vida de los primeros microbiólogos desde Anthony Von Liebenhoff en adelante es muy interesante no podía saltar tampoco Mary Curie la biografía que hizo su hija en el año 38 que hizo Eva una de sus dos hijas así que bueno Madame Curie que sigue siendo en este momento especialmente también de reivindicación digamos del lugar de la mujer en la ciencia entonces es todo un símbolo ¿no? sin duda otro libro muy interesante El placer de descubrir de Richard Feynman un físico uno de los nombres de la física del siglo XX sin duda fue quien introdujo el concepto de nanotecnología con todo lo que significa nanotecnología hoy ¿no? que es hablar como el futuro de la gente ¿cómo se llama ese libro? ¿cómo se llama ese libro? ¿me lo puedes repetir? El placer de descubrir de Richard Feynman son entrevistas recopilación de entrevistas conferencias interesantísimo premio Nobel en el año 65 fue uno de los científicos que estuvo en el proyecto Manhattan ¿no? desarrolló la bomba atómica sí, sí estamos hablando de la era atómica una y otra vez estamos hablando de lo mismo hoy estuvimos hablando de todo es impresionante qué impresionante sí hablando de David Lynch pero estamos hablando de la era en que estamos viviendo y bueno bueno vos decías está todo conectado este programa es la prueba o es el espíritu de los tiempos muy bien Ángeles Blanco entonces me quedo con esta recomendación última que se llama el placer de descubrir de Richard Feynman y este lo vamos a linkear ahora en el blog de la máquina de pensar simplemente a aquellos que les interese ver qué bueno solamente digo lo que se recomendó en el día nacional del libro en la facultad de química yo pusimos la breve historia de la química de Isaac Asimov y el libro de cuentos el sistema periódico y el placer de leer de descubrir de Richard Feynman exactamente quedaron las recomendaciones Ángeles Blanco gracias por estar en la máquina por favor encantada un abrazo grande amigos chau chau se termina la máquina de pensar mañana vamos a estar conversando con Silvia Prida sobre su novela Los senos llenos de la noche y en que está editada en irrupciones y vamos a también escuchar a Juan Antonio Correa leyendo poemas de su autoría en la sección cuando pasa por la voz amigos gracias por estar junto a nosotros mañana continuamos a partir de las 19 horas por Radio Uruguay y por Emisora del Sur que lo pasen muy bien